Como director de la Unidad de Innovación de la Universidad Autónoma, quería presentaros las posibilidades de internacionalización que concede el CIVIS Open Lab para proyectos de innovación abierta, sobre todo en el ámbito digital que es el que nos ocupa hoy. La Alianza CIVIS es una de las redes de universidades europeas seleccionadas por la Comisión en su primera convocatoria al programa Erasmus+, en su intención de generar y fomentar los valores e identidad de europeos y generar un espacio nuevo de educación superior donde esa identidad europea se vea reforzada. Esta alianza nace con un espíritu social muy importante y aglutina a ocho universidades bien distribuidas a lo largo de todo el territorio europeo. Como vemos, desde la Universidad de Marsella en Francia, la Universidad de Atenas en Grecia, la Universidad de Bucarest en Rumanía, la Universidad de Bruselas en Bélgica, la propia Universidad Autónoma, la Universidad de La Sapiencia en Roma, la Universidad de Estocolmo o la Universidad de Tubinga. Entre todas, aglutinan 400.000 estudiantes y 55.000 docentes, investigadores y personal de administración y servicios, además de 26 premios Nobel y 172 proyectos de excelencia del Consejo Europeo de Investigación. La alianza busca afrontar cinco retos fundamentales, desde salud, ciudades, territorios, movilidad, transformaciones digitales y tecnológicas, clima, entorno de energía, sociedad, cultura y patrimonio. Y habilitar acciones que promuevan la movilidad internacional, el multilingüismo, nuevos programas académicos, pedagogías innovadoras o la colaboración en materia de investigación e innovación. En particular, el WorkPackets 3, que lidera nuestra universidad, tiene como nombre Compromiso Social e Impacto Territorial. Y busca, mediante esta herramienta denominada Civis Open Labs, actuar sobre el territorio, transformándolo y, sobre todo, cambiando la forma en la que las universidades se relacionan con su entorno. Lo hace a partir del lanzamiento de proyectos, mediante el prototipado de soluciones a retos locales, donde se trata de dar cabida a administraciones públicas, asociaciones ciudadanas, corporaciones y pymes, centros educativos, medios de comunicación y la academia a través de sus profesores y estudiantes. La Universidad Autónoma tiene la responsabilidad de desarrollar el modelo, que posteriormente será implantado en el resto de universidades, esperando tener, hacia finales de este año, una red conformada por ocho de estos Open Labs en todo el territorio europeo. Cada Open Lab tiene la responsabilidad de lanzar proyectos alineados con las necesidades locales, las estrategias RIS3 de sus regiones y los retos Civis, y ponerlos a disposición posteriormente de la red para buscar la conexión con el resto de territorios. En particular, los proyectos que hemos lanzado recientemente desde nuestra universidad buscan dar respuesta a los problemas causados por la pandemia en dos ámbitos fundamentales. Uno que tiene que ver con la educación y la brecha digital que se haya producido en determinados colectivos, y otro buscando dar asesoramiento legal a aquellas personas o colectivos vulnerables que se hayan visto en riesgo de exclusión durante la pandemia. Tenemos otro proyecto recientemente lanzado que busca mejorar la circularidad de los residuos producidos por municipios de la Sierra Norte de Madrid, y en particular, bueno, de aquellos que tienen vínculos históricos con la universidad y relaciones muy fortalecidas a lo largo de los años, como son Alcobendas, Tres Cantos, Polmenar Viejo o San Sebastián de los Reyes. Luego tenemos un tercer proyecto que tiene que ver con la mejora de la sostenibilidad en cuanto a las acciones de movilidad en el eje que cubre desde la Universidad Autónoma hacia la Sierra Norte, pasando por muchos de estos municipios. Estos proyectos se han ido elaborando a partir de distintas reuniones y jornadas de trabajo durante la época fundamentalmente del confinamiento, con lo cual las tecnologías digitales han sido esenciales en que esto se haya podido llevar a cabo. Empezamos con una recolección informal de ideas allá por marzo y la preparación de grupos de trabajo en cuatro temáticas concretas, como eran salud e inclusión, ciudades circulares, medioambiente y sostenibilidad y educación y transformación digital. Posteriormente, hacia finales de abril, organizamos una jornada de trabajo con los distintos grupos para el refinamiento de esas propuestas y lanzamos una convocatoria formal de proyectos durante el mes de mayo. En ese mes, tanto miembros de la Universidad como los agentes implicados colaboraron en la elaboración de propuestas y los proyectos han quedado listos durante el mes de junio y ahora, durante el mes de julio, buscamos esa conexión con el resto de territorios de la que comentaba anteriormente. Hemos trabajado sobre todo en tres ejes de dinamización, uno que tiene que ver con los propios agentes del territorio, otro con la propia comunidad UAM, sus profesores y estudiantes, y un tercero que tiene que ver con esos agentes remotos en otros territorios de la universidad.